Besos y reempujones en el Tornado de Cacahuate, para Israel Asiaid hasta Mirle Beach, Carolina del Norte, Juan Carlos Rosales hasta Puebla, Leonel Sánchez, Edgar, ERRC hasta Novolaredo, Tamaulipas, Aldair Hernández, Nexo NX hasta Tlaxcala, Rigoberto Ramos, Carlos Rivera hasta Costa Rica y Aarón García. A toda la comunidad y a toda la banda malandra, recuerden amiguitos, en esta Cuesta de Enero existen muy buenos relojeros que de un buen amiguito te hacen un gran medallón. No cabe duda que el 2021 fue un año muy difícil para millones de familias. Muchos perdieron familiares, empleos y les fue muy complicado retomar su vida. No obstante, el primer semestre del año pasado fue uno de los más felices en la historia de los seguidores del Cruz Azul. Porque más allá de haber jugado bien al fútbol, de eliminar de sus vidas entre comillas a los Álvarez, de relevar con sentido y de forma acertada al proyecto de Robert Dante Siboldi con la llegada de Juan Reynoso, se consiguió el tan anhelado campeonato. Sin embargo, todo cambió del primer al segundo semestre del año pasado. La máquina que aplastaba a sus rivales, que tenía buen juego en conjunto, llegada, gol y mucha suerte, hoy tiene un panorama mucho más oscuro que el presentado en el Apertura 2021. Porque si en el anterior torneo la máquina no tuvo proyecto, no continuó desarrollando el fútbol que lo llevó al campeonato y fracasó de forma espantosa en la repesca, ahora, en pleno arranque del 2022, el ambiente en la Doria está pa'l perro. Ya que gran parte de sus piezas clave han abandonado a la institución. Eso ha servido para que la prensa palera un día diga una cosa y al día siguiente salga con la cantaleta opuesta. Basta señalar que en la recta final del 2021, la prensa decía que Cruz Azul había sido desmantelado y que la directiva se estaba atontando. Mientras que en los primeros días del 2022, los medios de comunicación dicen que la máquina ha reventado el mercado de invierno, que ha sido de los equipos que mejor se han reforzado. Pero la realidad es otra, o al menos no es como la pintan. No se trata de hacer ruido nada más porque sí, y por mucho que se tenga que sacar la nota a como dé lugar, el público merece un poco más de respeto. Merece que no le maquillen la información y que lo manipulen a tal grado que le hagan pensar que los últimos movimientos que ha hecho Cruz Azul en el mercado han sido sobresalientes. Porque cualquier persona que tenga acceso a internet, una calculadora y que le gire un poquito la cabeza, con eso basta para saber que detrás de ese mercado roto por Cruz Azul simplemente se encuentra una plantilla parchada y que no promete mucho para el siguiente campeonato y que solo sigue la misma temática de cualquier medio, ya sean tradicionales o influencers que viven de la ilusión, mentira y de la simulación. Es por eso que hoy te presento la simulación celeste, la verdad detrás de los intrascendentes traspasos de Cruz Azul. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Si el Cruz Azul, en lugar de ser un equipo de fútbol, fuera una tienda de ropa, se podría decir que en diciembre del 2021 tuvo en oferta todo su catálogo. Que la organización se vio inmersa en una situación donde tuvo que vender todo lo que pudiera, ya que por un lado hubo jugadores que no querían continuar en el equipo, porque sabían que la paga ya no sería como en los tiempos de Billy y por el otro lado, sus finanzas están tan lastimadas que fue prioritario sacar paro de donde se pudiera. Pero ojo, porque en el momento de su eliminación en la repesca de la apertura 2021, se planteó en un video de este canal, que en la Noria urgía una limpia, que era necesario depurar el plantel, pero lo que está pasando en Cruz Azul está muy lejos de serlo, con exactitud. Una limpia exige una renovación total, sacar de una casa, de una empresa o de un lugar, todo lo que ya no sirve. Eliminar los elementos que ya no funcionan, que son obsoletos y que impiden que las cosas funcionen bien, como las famosas vacas sagradas. Lamentablemente, para los seguidores celestes en la Noria, no hubo una limpia, sino un sálvese quien pueda, porque los jugadores con calidad, con buena trayectoria, entre comillas, y que fueron referentes del equipo, se largaron del club. Lo anterior es lo que más se le puede achacar a la máquina, debido a que no logró desarrollar en sus jugadores más importantes, el sentido de pertenencia hacia la institución. Jugadores como el Cabezóplas Rodríguez y Romo ya no soportaban los colores azules, ni tampoco el que se les exigiera más, por menos pagaban. Algo pasó entre el campeonato y el inicio de la apertura pasado, y en ese sentido, solo se puede especular si los jugadores no se sintieron arropados por sus dirigentes, si ya no se sintieron cómodos con el sistema de Reynoso, si no existió una negociación exitosa entre jugador, promotor y club, o simplemente, en el momento en el que levantaron la copa, algunos jugadores sintieron que era la hora de emprender nuevos retos, pues ya habían conseguido para lo que los habían contratado, que era purdamente el campeonato. De esta forma, fue como el Piojo Alvarado, el Cabecita Rodríguez, Yoshimario Tun, Luis Romo, Orbelín Pineda y Walter Montoya han dejado de ser cementeros de forma oficial. Quizá el último es el que tenía más razón de irse, pues siempre fue un jugador más del montón. Pero hay que tener mucho cuidado por la forma en la que se ha maquillado y suavizado la manera en la que han dejado el club, ya que se han ido como ratas que huyen de un barco al que le está entrando mucha agua y que antes de que empiece el torneo, prefieren irse porque ya existe un olor a fracaso. Otro jugador que tampoco se quedará para la siguiente temporada, pero que su salida no tendrá mayor impacto, es el de Andrés Gudiño. Portero que fue prestado al Tepatitlán de la Liga de Expansión con el objetivo de foguearlo. Que acumule juegos y experiencia porque todos sabemos que el futuro de Corona se ve a la vuelta de la esquina porque sabemos que se quiere retirar malamente en el equipo. Gudiño se va a préstamo, pero no hay que olvidar que tiene un contrato firmado con la máquina por tres años. Vale la pena mencionar que este fichaje aún no ha sido confirmado de manera oficial. Walter Montoya ya no fue tomado en los planes de Reynoso. El argentino quedó mucho a deber. Es uno de los tantos sudamericanos inflados que ocuparon un lugar que bien podría ser aprovechado por algún canterano o por otro jugador mexicano que le ponga más ganas, más huevos y calidad a su fútbol. Hay que recordar que Montoya tuvo mucho chance, que llegó al club en el 2017 y que a lo largo de varios torneos no justificó la inversión hecha por la Noria, pero sí el robo de los Álvarez. Otro elemento que no fue renovado por el club es el seleccionado nacional peruano Yoshimaru Tún. Un tipo que era un comodín, una posible solución en el mediocampo, que llegó como todos los sudamericanos que arriban a la Liga MX con gran cartel, diciendo que viene a dar el todo por el todo, que promete esfuerzo, calidad y sacrificio, pero que a la hora de hacer las cuentas sale quedando a deber. Un caso distinto fue el de Orberín Pineda, un tipo que fue creciendo poco a poco en la Liga MX, que ha sido llamado por el Tata Martino en varias ocasiones, que ha demostrado tener mucha técnica, fútbol y condiciones para trascender. Lamentablemente, su actitud le restó a sus cualidades como atacante, su mentalidad le quitó genialidad y por eso su paso por la Noria quedó entre azul y buenas noches en el último torneo, pues este ya pensaba a leguas en el Celta, donde ya arribó. Otro jugador que ya no se sentía a gusto en el club fue Luis Romo, un tipo que catapultó su carrera en la máquina hasta ser nombrado el jugador más valioso del fútbol mexicano en el Guardianes 2021. Situación que le dio un lugar en la selección mexicana y que lo puso en el reflector de distintos equipos de la Liga MX y supuestamente en algunos de Europa. Al final, su destino terminó en la Sultana del Norte por un buen varo. Su nueva camiseta es azul marino con rayas blancas y si se pone a las pilas bajo la tutela del Vasco Aguirre, es muy probable que el movimiento le venga como anillo al dedo. O sea, uno más y se integra al desfile de jugadores que saltan de un equipo a otro como viles parásitos. Lo que no se entiende es que Romo decía que Cruz Azul le cortaba sus aspiraciones por emigrar al fútbol europeo, pero el tema no fue que la directiva celeste no lo quisiera dejar ir, más bien que las ofertas por su ficha eran una broma. Luis Romo ha actuado como un mercenario más que se va del equipo que lo promovió para llegar por cuatro años con los rayados. Y si en la Noria no aceptaron una bicoca por él, mucho menos lo dejarán ir de la Sultana del Norte, por lo que su sueño europeo se ve demasiado lejos. Otro de los jugadores que ya no verán más la playera celeste y la que ha calado más a la afición es la del piojo Alvarado, un tipo que siempre tuvo altas y bajas, que se mantuvo más en el cariño del público debido a su entrega, a su carisma y a su sacrificio que tanto lo caracterizó. Alvarado tomó la mala decisión de emigrar a un equipo sin aspiraciones, sin un entrenador decente y quizás al equipo con el peor dueño del fútbol mexicano. Pero la partida que más extrañará a la afición, la daga más profunda que se incrustó en el corazón de la máquina, fue el adiós del cabezoplas. Jonathan Rodríguez ha sido el último ídolo celeste, un tipo letal, carismático y que ayudaba mucho a su fútbol. A que troncasos como Santi Jiménez tuvieran un mejor rendimiento. Rodríguez estuvo mame y mame y mame con salir a un fútbol más competitivo, con pretensiones y a una mejor liga y terminó fichando para el asnazar del fútbol árabe. Asegurando el futuro económico de su familia y matando los mejores años que le quedaban en su carrera. Sin lugar a dudas, esto es Cruz Azul, el que quedó del 2021, el que fue campeón a mitad de año y el que terminó siendo un verdadero fiasco. Todos por las ambiciones efímeras de muchos de sus futbolistas que se decían, al menos, por medios y afición, unas leyendas. Como ya se había mencionado, algo con lo que la prensa deportiva ha estado mame y mame es que los cementeros han roto el mercado de invierno, que sus refuerzos han sido de lujo, que el equipo es el que se ha reforzado de una manera mucho más inteligente, pero la realidad está muy lejos. Cruz Azul ha dejado ir a tres jugadores clave que no necesitaban de un proceso de maduración, que tenían a experiencia un cierto nivel y que por mucho que la prensa intente vender a Uriel Antuna, el famoso pollo sin cabeza, Charlie Rodríguez, quien viene a Cruz Azul para irse a Europa, Christian Tabó, que se espera tenga un nivel similar al de Puebla, Alejandro Mayorga, que ni fun ni fa y Eric Lira, como cierta promesa, aunque todos, como bombazos, sería inventarse una completa farsa. Mucha gente dice que el fútbol es once contra once, que no importa la nacionalidad, la edad o algunas condiciones técnicas y tácticas. Eso puede ser cierto en una charla motivacional o en un partido de fútbol llanero, pero hablando a nivel logístico, deportivo y gerencial, no es lo mismo armar un once titular con tres jóvenes que no son promesas del fútbol nacional a parar un cuadro inicial con jugadores experimentados en puestos clave. No por nada existe la frase que dice, la experiencia hace al maestro. Christian Tabó es un jugador que acaba de cumplir 28 años, es el más experimentado de los refuerzos que han llegado al conjunto celeste. Sin embargo, a pesar de su paso discreto por el fútbol uruguayo y por los minutos acumulados con el Atlas y Puebla, se podría plantear que su llegada a Cruz Azul podría ser lo más importante en su trayectoria. De por sí y con todo respeto para nuestros hermanos uruguayos, su liga no es la más atractiva ni la más competitiva del continente y eso ya es decir mucho. Tabó es un jugador con buena técnica, habilidoso, con pegada, pero está muy por debajo de los delanteros que han marcado diferencia en la máquina como lo fueron Palencia, Hermosillo o hasta el mismo Chelito Delgado. Charlie Rodríguez es otro de los fichajes mediáticos. El cantedano de Monterrey es un jugador en teoría maduro, que a sus 24 años ya tuvo experiencia en el fútbol español con el Toledo, pero por algo lo regresaron. Previo a su llegada, Alanoria solo había vestido la camiseta del club español y del equipo que lo vio nacer. Es un tipo rápido, habilidoso, con buena técnica, inteligente, con sangre fría en la definición, pero que por algún motivo su carrera nunca explotó. No se podría considerar que es una figura de los rayados, que es alguien que suela robarse las primeras planas o que tenga una participación frecuente o importante en el representativo nacional. O sea, no tiene las credenciales para presumirse como un refuerzo bomba, como aquellos con los que Cruz Azul llenaba de ilusiones a sus aficionados, o cuando menos, se sentía la calidad a flor de piel. Un tipo mediático que hace mucho ruido, que ha vivido de su imagen pero que en el fútbol mexicano no ha hecho ni mergas, es el indisciplinado, petulante, sobrevalorado y muy desgastado Uriel Antuna. No hay que olvidar que en este canal lo hemos agarrado de piñata. Se ha demostrado con argumentos que sigue viviendo de sus destellos de la MLS y de lo que la prensa se inventó. Porque jamás fue un tipo con calidad. Se tiene que ser mezquino para no reconocer que en algún momento Uriel Antuna era un tipo que le dio esperanzas a los seguidores del rebaño, pero que resultó ser uno de los peores refuerzos que las chivas han fichado en mucho tiempo. En la cancha puede brillar por momentos, pero es normal verlo caminando, echando la hueva y sin sacrificarse por el equipo. Y no se entiende cómo es que este petardo haya llegado a la máquina cuando su persona representa todo lo que el equipo no necesita. Alejandro Mayorga es otro de los refuerzos que han sorprendido a los medios. A pesar de sus 24 años, este defensor ya trae un recorrido por la Liga MX, solo que para muchos su carrera ha tenido importancia a partir de su llegada a los Pumas, porque su primera etapa con las chivas fue intrascendente. Su paso por Necaxa dio más penas que glorias. Su segunda etapa con chivas fue igual o peor que la vivida en Aguascalientes y su carrera tuvo un segundo aire en el Pedregal de la Ciudad de México. Con Pumas y de la mano de Lilini subió su nivel, se convirtió en una pieza muy importante de los universitarios y el buen momento que vivió en Ceú hicieron que el Tata Martino volteara a verlo. Con ese levantón de nivel fue repatriado en Guadalajara, donde entró en sinergia con el rebaño y tuvo una temporada para el olvido. A pesar de que Mayorga subió de nivel con Pumas, no se podría decir que es un defensa que tenga una gran estamina, que sea capaz de ser la punta de lanza por la lateral y que levante el nivel de sus compañeros. Es más, ni siquiera es garantía que en Cruz Azul vuelva a ofrecer el nivel mostrado en Ciudad Universitaria, aunque la prensa ya lo esté vendiendo como el próximo Edgardo Fuentes o Ricardo Osorio. El último refuerzo bomba es Eric Lira, un chavo de 21 años que se ha convertido en uno de los medios centrales más importantes del fútbol mexicano. Es un joven con unas condiciones bárbaras, es un pivote de esos que no se dan con mucha frecuencia, de los que se rajan todo el partido, que sabe cuándo y cómo barrerse, que se anticipa muy bien a sus rivales, que tiene gran lectura de campo y lo mejor de todo, es que le queda toda una carrera por delante. La importancia que Lira tuvo en Pumas se debe a la falta de jugadores que existe en Ciudad Universitaria, que debido al constante desmantelamiento que sufre la escuadra felina y ante la partida de Bigón a Tigres, Lira se convirtió en el pivote, el pulmón y el motor de los universitarios. Pero ojo, porque su papel protagónico con los aureazules tiene mucho que ver con la falta de liderazgo que existía en el Pedregal. A la falta de mando en aquella media cancha, y ahora Lira llegará a un equipo donde hay viejos lobos de mar, donde podría ser relegado del grupo si no se cuadra con los jugadores que controlan el vestidor de la máquina. Y su juventud puede ser un factor adverso, pero a simple vista los chemos salen ganando con este fichaje. Por mucho, Lira es el jugador que más proyección tiene y es responsabilidad de Reynoso hacer que tenga un buen funcionamiento en el campo, por el bien de la máquina. Y por último, se tiene que hablar de un refuerzo que no ha sido confirmado por el club ni por ningún medio, que es un arroz más que cocido, un negocio que está más que armado, pero como todo negocio también se puede caer hasta que llegue la firma del contrato. Ese es el traspaso del argentino Cristian Pavón, quien actualmente está vinculado a Boca Juniors. Este es considerado un extremo importante, pero tiene muchas características de un 9 nato. Tiene muy buena conducción, dribbling, gambeta, sabe jugar de primera intención, es muy peligroso generando espacios cuando juega sin balón y define muy bien. Sin embargo, que un jugador con estas características y con un kilometraje considerable aún no haya probado suerte en Europa es algo que llama la atención. Es importante recalcar que no por ser argentino se tiene el pase garantizado a Europa, pero la mayoría de los delanteros de Boca, River e Independiente suelen estar bajo la lupa europea. Cabe destacar que tuvo un buen paso por el Galaxy cuando el mellizo Barros Esqueloto era el entrenador en Los Ángeles, y que tras su regreso a Boca le conviene más a la escuadra Ceneice pactar con la máquina y sacarle unos millones al traspaso que dejarlo libre a mediados del 2022. Lo importante con Pavón es que los hinchas de Boca le tienen cariño a la máquina, saben que en la Noria ha albergado a jugadores muy queridos como Diego Latorre, Marcelo Delgado o el Cata Díaz, y que Maradona se llegó a poner distintas playeras del Cruz Azul. Entonces, luego de revisar los supuestos fichajes bombas celestes y analizar la forma en la que llegan a la máquina, es difícil morder el polvo. Caer en la trampa mediática que existe detrás de este parchado, porque la triste realidad es que Cruz Azul se ha armado de ciertos personajes con mediano talento, con ciertas condiciones, con la posibilidad de desarrollarse, de crecer en el club, de ganarse a la afición, pero hoy por hoy el cabecita es mucho más jugador que Pavón. Romo es un tipo con más nivel que Charlie Rodríguez, al menos eso parece. Los expuma son cartuchos aún muy verdes y Antuna está más quemado que una de las llantas que venden en las talachas. Sin embargo, existe una posibilidad para entender este manejo mediático y tiene que ver directamente con su nuevo presidente. No tenemos pruebas, pero tampoco dudas de que el manejo mediático de los fichajes Bomba y del supuesto Trabuco que supuestamente armó Cruz Azul va de la mano con la contratación de un tipo versátil, talentoso y que hasta ahora su mayor éxito fue haber contraído nupcias con Patty Chapoy y haber aguantado más de 40 años al lado de una persona que se dedica al chisme, intriga y balconeo. Dávila fue un romántico, un cantante y compositor que tuvo una discreta fama hace muchos años. Su estilo se encuentra en un punto medio entre Napoleón y Joan Sebastián, pero sin llegar a los talones a ninguno de los anteriores. Su paso por la cantada lo llevó al festival Oti donde conoció a su esposa. Más tarde se metió a estudiar administración de empresas y como era de esperarse agarró chamba en televisión azteca en la disquera Azteca Music. Seguramente su carrera no fue lo que se esperaba pero como era esposo de uno de los peces más gordos de la televisora de Salinas Piego le encontraron a Comodo en la directiva de los monarcas Morelia. Justamente bajo su dirección fue cuando la escuadra Purépecha tuvo una de las mejores épocas adjudicándose el título del invierno 2000 y el haber estado presente en las finales de CONCACAF 2002 y 2003 que perdió con Pachuca y Toluca. Dávila se retiró del fútbol en el 2020 y es por ello que su contratación es quizá el cartucho más quemado que ha hecho la máquina en los últimos años. Por mucho es un tipo con un palmarés muy limitado que se mantuvo bajo el mando de uno de los equipos con mucha historia y cariño por parte de la afición pero que en cuestión de campeonatos importancia y producción de futbolistas ha sido muy pobre. Es probable que Álvaro nunca haya sido relevado de su cargo por ser quien es por mero nepotismo y amiguismo y para que el esposo de Pati Chapoy tuviera chamba. Es por eso que desde su llegada a Cruz Azul el equipo ha tenido muchos reflectores. Sus fichajes tienen amplia cobertura. Ha sido tan mediático todo lo que ha ocurrido con este nuevo y valiente presidente cementero que no es descabellado pensar que una de sus primeras tareas como presidente de la máquina ha sido convertir al equipo en una plantilla protagónica que venda humo antes de mostrar resultados y si es así su estrategia ya está generando los primeros resultados porque en la primera semana del 2022 la prensa deportiva ha chuleado su manejo en el mercado de invierno aunque la realidad no sea lo que los medios intentan vender. Por lo pronto hay que darle el beneficio de la duda y que el juicio venga por su trabajo y no por sus antecedentes. Aún así para muchos Álvaro Dávila no es el presidente que tenía que ser para el equipo pero aquí viene lo más interesante del asunto el tema de la directiva y el no tener dinero para los fichajes. La pregunta es ¿por qué no hay dinero después de que pasó ya un año luego del cambio de dirigentes en la noria? Muy fácil Billy Álvarez literal se llevó casi todo el dinero que había presupuestado para el equipo. Alrededor de 43 mil millones de pesos fueron los que terminaron por irse de las arcas de la cementera una cantidad bárbara como para comprar a toda la Liga MX es por eso y además por la incertidumbre de venta que hay en la cementera la que detuvieron por lo menos cinco años la rotación de fichajes y de presupuesto fijo para el Cruz Azul es por eso que la nueva directiva que para algunos es mezquina decidió que a partir del 2021 se reciclarán jugadores o en su defecto que se jugará con la compra-venta que se hicieran buenos negocios y así ocupar ese dinero de las ventas para comprar nuevos fichajes el problema es que Cruz Azul no supo hacer los negocios correspondientes por ejemplo Orbelín Pineda se fue casi gratis Romo se fue catasfixiado por Rodríguez a cambio de 5 millones de dólares Eric Lira costó 4.5 millones de dólares jugador que antes de terminar la apertura 2021 costaba 2 millones de verdes prácticamente el negocio le benefició a Pumas y al jugador realmente entre menos tuviera que gastar el equipo mucho mejor ya que también hay jugadores dentro de la institución que no se pueden tocar por diversas razones una de ellas es que son los ojos de ciertos personajes indeseables por ejemplo Jesús Corona y el Cata Domínguez quienes ya de plano jamás iban a encontrar cabida en otro club la nueva directiva increíblemente aceptó sus peticiones a Cruz Azul se le juntó prácticamente todo una directiva timorata pero que entendió que debía ahorrarse una lana y que debía emprender una limpia en toda su estructura ya que estaba muy contaminada y a la fecha lo sigue estando pero con menor intensidad de una intempestiva corrupción heredada por los Álvarez por eso esta vez Cruz Azul decidió desechar a los jugadores que ya no deseaban estar en la institución que quizá jugaban bien pero que ya no deseaban seguir las reglas financieras el caso del cabecita es uno de ellos que a pesar de ser un jugador con calidad este ya buscaba más dinero y nada más es por eso que se hicieron los debidos cambios los cuales no son bombas y la mayoría no son de gran calidad pero como dicen por ahí es lo que hay y con eso van a afrentar al menos la mitad de este 2022 en la actualidad es una realidad que una plantilla limitada puede generar un mejor sistema futbolístico mejor juego de conjunto y tener una mejor temporada que un trabuco mal dirigido para ejemplos basta poner el trabajo de Lilini en Pumas quien armó un equipo con puro cascajo que tuvo que echar mano de canteranos que no habían debutado de extranjeros que llegaron al equipo sin cartel y que la directiva Aurea Azul desmantela el equipo cada que puede pero que a su vez las ideas de Mejía Barón quien estaba en su escritorio fueron claves para el cambio de mentalidad de esos cascajos por el otro lado se puede ejemplificar con los equipos de la Sultana del Norte quienes tuvieron un nivel cuestionable un rendimiento bipolar y que a pesar de tener técnicos mediáticos y plantillas retacadas de figura estos le quedaron a deber a sus aficiones por lo tanto el hecho de que Cruz Azul se haya reforzado con jugadores que tienen una trayectoria mediana que no son las bombas que la prensa ha intentado vender no tiene nada de malo lo condenable es que se intente engañar a su afición porque si en la apertura a 2021 la máquina evidenció muchas carencias que había zonas del campo que necesitaban claramente un refuerzo un cambio ahora en este arranque del clausura 2022 se ve muy difícil que Antuna pueda ser factor en la ofensiva celeste que de llegar Cristian Pavón pueda generar un vendaval ofensivo con el chasquito quien evidentemente tendrá mayor protagonismo y sin importar que él mismo admite su falta de gol y mala técnica en el remate de cabeza la institución cementera continuará en su intento por convertirlo en un ídolo de barro sin duda alguna Eric Lira Mayorga Charly Rodríguez y Tabó merecen todo el beneficio de la duda y de concretarse el traspaso de Pavón Cruz Azul puede ser que todos estos nuevos jugadores le inyecta nuevos bríos al once titular que doten al equipo de nueva energía siempre y cuando los mencionados lleguen a trabajar a dar el alma por el equipo a desquitar el sueldo y a seguir al pie de la letra las indicaciones de su técnico en la Noria se deben de preocupar mucho más en hacer que su plantilla se acople que entre en el sistema propuesto por Reynoso y que la máquina camine en la cancha en lugar de promover que se han llevado el mercado de invierno a estas alturas gran parte de la afición ya abrió los ojos ningún chemo por ingenuo que sea puede ver con buenos ojos la llegada de Antuna tampoco pueden comprarse de que Lyra está listo para ser el dueño absoluto del mediocampo celeste que Tabó es la pieza en el ataque que tanto espera la afición pero el mayor problema no está en los jugadores que han llegado la crisis los problemas y el mal funcionamiento del equipo tienen un origen en los escritorios y en los altos mandos porque la realidad es que no ha habido una cabeza que sepa guiar a la institución hasta ahora es real que la máquina ya eliminó la sequía que su afición dejó de sufrir por la escasez de títulos pero el equipo está tomando un rumbo oscuro el clausura 2022 es un torneo crucial para la institución y el primer objetivo de la directiva no es que la prensa reconozca su labor tampoco que los resultados maquillen una mala gestión Cruz Azul debe priorizar que sus jugadores quieran hacer carrera en la institución que al terminar el torneo o no quieran irse con el mejor postor que tengan un sentido de pertenencia esta es la clave y el reto para los dueños del balón de la noria darle seguimiento al proyecto de Juan Reynoso rodear al técnico de futbolistas que confíen en su trabajo que sean profesionales al 100% y hacer lo necesario para que al acercarse al término del contrato los futbolistas estén a gusto y quieran renovar en los últimos años se ha visto que las dinastías nacen fuera de la cancha son el resultado de un esfuerzo en conjunto entre los propietarios directivos cuerpo técnico y hasta el final vienen los jugadores lamentablemente en Cruz Azul la historia los ha destrozado desde la cabeza y eslabones más altos es momento de ver que también trabaja en la cancha ese supuesto trabuco que tanto señalan algunos medios el balón ya rueda y Cruz Azul será juzgado por su trabajo en la cancha porque empezó el 2022 excrementándola monumentalmente en los escritorios en la elección de sus refuerzos e intentando engañar a su afición es por eso que yo te pregunto el proyecto de austeridad de la directiva celeste es el camino que harías tú si no tuvieras mucho dinero para fichajes porque se robaron las arcas y sobre todo cuál crees que será el papel del Cruz Azul para el torneo que viene deja tus respuestas aquí abajo recuerda que aquí leemos siempre los comentarios comparte este video con tus compas y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones mi nombre es Guillermo Antonio nos vemos hasta la próxima gracias ¡Gracias!